Y en su respuesta a la posición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el canciller Carlos Holmes Trujillo soslayó la exigencia de este organismo para que Colombia firme la ley estatutaria y resaltó además, junto con el consejero Archila, los reconocimientos por el Acuerdo de Paz. Luego del apoyo que recibió la JEP por parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más los diez itinerantes, el canciller Carlos Holmes Trujillo explicó durante su intervención porque el presidente Iván Duque objetó seis artículos de la ley estatutaria de la justicia transicional. Lo hizo con el fin de dotar a esa jurisdicción de un marco legal más claro y coherente, de tal suerte que responda a la aspiración de todos los colombianos a una paz con legalidad y sin impunidad. Sin embargo, después de la reunión, Trujillo se encargó de exponer sólo los puntos positivos que destacó el informe del jefe de la misión de verificación en Colombia, sin tocar las críticas que realizaron los miembros del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad reconoció la decisión y voluntad y compromiso del señor presidente Duque para avanzar en la implementación del acuerdo. Asimismo lo hizo el consejero para la estabilización, Emilio Archila, quien tampoco se refirió a los cuestionamientos del organismo. Se resaltó en la política de paz con legalidad como una vía para obtener la estabilización en el largo plazo. En vez de ahondar en las críticas que hicieron los miembros de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores pareció celebrar el informe que presentó el jefe de la misión de verificación. Lo que hay que resaltar de manera central es que la aprobación de ese informe sobre la implementación del acuerdo en Colombia fue hecha por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más allá de que los países presentes en el Consejo de Seguridad hayan aprobado el informe, los miembros también le solicitaron al gobierno del presidente Iván Duque un mayor compromiso para la implementación de los acuerdos de paz.